Vamos a cambiar absolutamente de tema, vamos a hablar un poquito de ecología pues hace pocos días la fuerza de la naturaleza en todo el mundo la verdad es que nos está dando señales hay temporadas de frío extremas y esta vez aquí en nuestro país sorprendió a los ciudadanos de la región austral cuando hace unos días despertaron con la novedad de que había caído ceniza proveniente del volcán Tuguragua luego de una erupción de hecho este fenómeno causó una serie de incomodidades pues se sabe que es negativa para las personas, animales y cultivos sin embargo este material también tiene aspectos beneficiosos para los cultivos cuando se lo trata de manera adecuada Sandra Vélez nos cuenta que es lo que se planea hacer con la ceniza recogida de las calles del austral cuando un volcán entra en erupción la ceniza que despide tiene la capacidad de viajar varios kilómetros con la ayuda del viento este material en grandes cantidades afecta a la población, a los animales y además a los cultivos los vecinos del Tuguragua experimentan enormes pérdidas a causa de este fenómeno en la región austral la cantidad de ceniza del Tuguragua caída no fue muy abundante de allí no se registraron mayores estragos más bien el Magab en conjunto con Lemov emprendieron una campaña de recolección de la ceniza para darle un uso positivo lo que está programado y planificado pues es que cada uno de nuestros compañeros técnicos porque tenemos técnicos a nivel de todos los cantones de la provincia retiren, vayan llevando conjuntamente con los productores organizados y con un manejo de esta ceniza que es a través de la incorporación de materia orgánica descompuesta hacer de una mezcla e incorporarse al suelo para que conjuntamente con los productores vayan trabajando y hagan unas parcelas de validación es que la ceniza en definitiva es un conjunto de partículas de piedra por lo tanto rica en minerales tanto a nivel de macrominerales, microminerales y trazas de minerales que en el suelo y a su vez con un buen manejo de estos minerales al estar en la constitución de las plantas pueden servir de mucho para el desarrollo para la salud de las personas con seguridad en unos meses el Austro verá los resultados en cultivos vigorosos y frutos saludables una brillante manera de sacar provecho de la adversidad ¡Gracias! ¡Gracias!